12 ciudadanos concluyeron que Tata Charbonnier, quien en una ocasión fue representante electa en la legislatura puertorriqueña de corte conservadora religiosa, fue corrupta e intentó obstruir la investigación federal en su contra. Todo sobre ese veredicto ahora, aquí. Pero esa era una noticia esperada. Una que no se esperaba fue la de una renuncia que ocurrió esta tarde de alto nivel en el gobierno. Y en exclusiva, sobre eso hago la primera pregunta. Nosotros, si ustedes vieron, presentamos una defensa ayer, que es una defensa contundente. El jurado de nuestro juicio se equivocó. Esa es su referencia relativa. Lo respetamos, aunque no estemos de acuerdo. El mensaje es claro, que vamos a seguirlo investigando, vamos a estar aquí y el compromiso es con el pueblo. Nadie está encima de las leyes. Hablaremos en breve sobre Tata Charbonnier y el veredicto de hoy. Pero esta tarde todos quedamos en shock. Cuando recibimos la noticia de que el gobernador estaba anunciando que su secretario de Hacienda, Francisco Párez Alicea, renunció para irse al sector privado. Y como los protagonistas llegan primero aquí, conmigo se encuentra en exclusiva. Francisco Párez Alicea, secretario de Hacienda. Gracias, secretario, por concedernos a nosotros esta primera entrevista tras anunciar su renuncia. ¿Por qué se va? Primero, gracias a ustedes por la oportunidad y saludo a todos los que nos sintonizan. Yo creo que la vida son etapas y ya mi etapa como secretario de Hacienda llega a su fin, particularmente porque quiero explorar otros rumbos profesionales y porque voy a asumir unas responsabilidades adicionales a nivel personal. Y creo que es momento de darle paso a un nuevo liderato en el departamento de Hacienda que pueda llevar a cabo su gestión para yo seguir persiguiendo mi sueño como profesional y también como hijo, como pareja y como hermano. Se va presionado, se va porque pasó algo. Todo el mundo lo ve a usted como una estrella en el gabinete de la rama ejecutiva. Cinco años, cuatro años y medio. Cuatro años y medio y dos y medio adicionales como secretario auxiliar de renta de internas. Entonces, más allá de ese interés personal, ¿pasó algo? No, para nada. Una gran relación con el señor gobernador, quien fue muy gentil cuando le di la noticia sobre mi decisión. ¿Cuándo se la dio? Se la di durante la tarde de ayer. ¿Ayer? En el proceso, sí, sí, sí. Y bien agradecido del equipo de trabajo. Yo creo que cuando las personas ven en mi figura, pues tal vez los éxitos del departamento de Hacienda, pues pierden de perspectiva que lo que realmente se ve es un trabajo en equipo. Yo he tenido la bendición y el honor de ser secretario de Hacienda y el principal portavoz de esta agencia que tan importante es para el pueblo de Puerto Rico. Pero no se puede perder de perspectiva que hay cientos de familias que también se sacrificaron en el proceso al permitir que funcionarios del departamento de Hacienda dieran el todo por el todo en esta jornada bajo mi dirección para lograr los resultados que hemos tenido. ¿Cómo reaccionó el gobernador? ¿Lo trató de retener? El gobernador reaccionó como todo un profesional y un hombre de Estado. Es una persona obviamente muy ecuánime y francamente yo lo que tengo es un profundo agradecimiento por él. Uno de los honores más grandes de mi vida, además de haber sido secretario de Hacienda, es el 2 de diciembre de 2020 cuando el gobernador Pedro Pierluisi en aquel momento gobernador electo le anunció al pueblo de Puerto Rico que me retenía como secretario de Hacienda. Y esas satisfacciones que uno vive son cosas que uno va a atesorar eternamente. Usted tiene 35 años, hombre joven, exitoso, ¿verdad? Hasta ahora en su carrera pública, anteriormente trabaja en Deloitte, ¿no? Trabaja en Deloitte. ¿Hacia dónde se va? Bueno, voy a ejercer como principal oficial financiero, pero le quiero dar la oportunidad a mi futuro patrono que decida cómo manejar el anuncio. Si así lo desea hacer, yo ya sé que regreso a una vida privada sobre esto, pero voy a una industria bien compleja y realmente es un reto profesional que me llama mucho la atención y que sé que me va a permitir ofrecerle una mejor calidad de vida a mis familiares, a mi mamá, a mi hermana, a mi novia, a mi padrastro. Pues puedo decir que regreso a casa y que regreso muy satisfecho, muy honrado por la oportunidad que me dieron por todos estos años, pero agradecido con ellos por haber sido paciente, pero ya llegó el momento y quiero regresar con ellos a disfrutar ya de mi vida privada. Hablando de pacientes, ¿se va para la industria de la salud? Eso se confirmará en su debido momento. Me dicen que se va para la industria de la salud, planes médicos, hospitales. Eso, ¿verdad? No quiero confirmar en estos momentos. Hablando de un sector complejo. Bueno, claro, créanme que no, que a mí me agradan los retos. Voy a una industria retante, profesionalmente hablando, y quiero darle el espacio, ¿verdad?, a mi futuro patrono de manejar el mensaje como ellos quieran decirlo o publicarlo. De mi parte, estoy bien entusiasmado por la oportunidad. ¿Está contento? ¿Qué, qué? Estoy bien contento por la oportunidad, bien honrado por la oferta. Francamente, me sorprendió muchísimo porque fue un proceso inesperado, pero cuando se ofreció sabía que era una gran oportunidad y estoy listo ya para ese próximo paso de cara al futuro y poder ayudar en otro rol al pueblo de Puerto Rico, porque todos somos servidores, no tan solo en el servicio público, sino también en el sector privado, y quiero probarme también en ese foro. Aparte del interés y de esa pasión por el servicio público que usted ha exhibido, me imagino que el tema de la paga es un tema importante, ¿no?, para cualquier ser humano. Y le pregunto porque en muchas ocasiones se ha planteado que para retener o reclutar funcionarios como usted es necesario elevar esos salarios de funcionarios a ese nivel, al nivel del sector privado. Mira, para darte perspectiva, yo llevo siete años sin un aumento de salario, pero esas son decisiones que se toman en el proceso y fácilmente en los pasados siete años yo he dejado en la mesa más de un millón de dólares en compensación acumulada. Esas son decisiones que tomamos los servidores públicos. Yo en su momento lo hice con el mayor honor de mi vida, porque ser secretario de Hacienda es un privilegio que trasciende dinero. No hay cosa que a mí me llene más el corazón que las muestras de cariño que se han manifestado a lo largo de mi carrera y particularmente en el día de hoy. Pero es una realidad. Pero sí, es una realidad. Los servidores públicos sabemos que cuando vamos al servicio público no es a ser servido, sino a servir y enriquecerse no de dinero, sino de vivencia y de grandes recuerdos en el proceso. Claro, pero más allá de esa cosa romántica que es importante, ¿usted cree que es hora de revisar los salarios de los funcionarios al nivel suyo? Si queremos tener el mejor talento en el gobierno de Puerto Rico, pues ciertamente hay que darle calidad de vida también a esas personas que van a esos cargos. Secretario, ¿cuáles son los logros más importantes suyos en cuatro años y medio como secretario de Hacienda y cuáles son las decepciones más grandes? Mira, primero humanizar el cargo, mostrar un lado sensible a la hora de recaudar impuestos y manejar las finanzas públicas, el ser más transparente en emitir información. De igual manera, la digitalización del Departamento de Hacienda. Hoy ustedes van al edificio del Departamento de Hacienda y típicamente se encuentra vacío. Eso era impensable. Hace 15 años atrás, la emisión de cinco estados financieros casi de manera consecutiva, un sexto que ya está a la vuelta de la esquina, que lo hemos dejado casi un 95% preparado, y la transición del arbitrio de las foráneas a una contribución sobre ingreso para preservar la industria de la manufactura. Y claro, esta ayudará a salvar vidas en la pandemia y la distribución de ayudas para que las personas se quedaran en su hogar. Son momentos que han definido mi carrera. Ver la vulnerabilidad en el proceso, cómo ver estos retos del huracán, la pandemia y los terremotos, y poder ayudar al pueblo de Puerto Rico en ese proceso y mostrar mi lado más auténtico. Siempre fui yo en el cargo y yo creo que ese es el logro más grande. ¿Decepciona? El asunto de recursos, el que el gobierno de Puerto Rico tenga unos impedimentos por la ley promesa que impida a la clase política de Puerto Rico poder implementar políticas públicas que respondan en gran medida a los reclamos del pueblo de Puerto Rico, es un escenario muy complejo. Hay que salir de la Junta, hay que seguir en ese proceso. Ya hemos dado pasos importantísimos en ese objetivo y yo espero que Puerto Rico de cara al futuro pueda recuperar esos poderes democráticos que existían previo a promesa para poder responderle adecuadamente a los puertorriqueños. De igual manera, uno es imperfecto y yo miro para atrás y sí, hay personas que dicen que no revisitarían ninguna decisión. Uno siempre haría cosas a distintos ajustes. Me enfocaría un poquito más en los procesos del Departamento de Hacienda a nivel financiero. Pero son pequeños detalles. Al final del día ha sido una gran jornada. Estoy bastante satisfecho con el trabajo que hizo el equipo de trabajo. Honrado de formar parte de un equipo comprometido con la digitalización de la Administración Fiscal de Puerto Rico. Y francamente han sido unos grandes siete años en mi vida. Se queda como secretario de Hacienda interino Nelson Pagán, quien fue la subdirector o quien es subdirector de AFAF. Trabajó también en agricultura, trabajó en las alianzas público-privadas, ocupó distintos cargos, es abogado, bachillerato en contabilidad, administración de la Universidad de Puerto Rico como usted. ¿Es un buen funcionario? Es un gran ser humano. Y yo creo que eso es la característica más importante a la hora de ser servidor público. Nelson y yo hemos colaborado en distintos escenarios. Es un servidor público de muchos años de experiencia. Nelson va a ser recibido. ¿Debe ocupar el cargo de propiedad? Esas son consideraciones del señor gobernador que ahora en su momento no me corresponde a mí. Lo que sí va a contar este subsecretario es el recibimiento de un equipo de trabajo bien comprometido con Puerto Rico y que los resultados están más que probados. ¿Regresaría al mundo público eventualmente? ¿Se vislumbra, se visualiza regresando? Me visualizo como principal oficial financiero en una industria bien compleja. Habló de su novia varias veces, lo hemos visto en Instagram. ¿Se casa también? Me voy a casar. ¿Sí? Sí, definitivamente. ¿Este año también? Digo también porque bueno, se casa este año. Definitivamente va a ser en el 2024. Yasmeth Pérez Yusti es el amor de mi vida y hacia esa ruta vamos. Y en gran medida me influye a tomar las decisiones que he tomado. Definitivamente. Son varias razones importantes. Francisco Párez Alicia, de Morovis, Puerto Rico. Morovis. Muchas gracias. Nada más para un chamaquito de Morovis. Bendición, mami. Secretario, muchas gracias. Ya lo vieron aquí. Anunció esta tarde su renuncia como secretario de Hacienda, efectiva el 31 de enero. Y llegó aquí a primera pregunta para decirle al país por qué. Por qué se va y se lo ha dicho. Gracias, secretario. Gracias. Gracias siempre por su disponibilidad para estar aquí. Y hablaremos ya como principal oficial financiero de lo que se anunciará pronto. Muchas bendición. En breve regresamos con el análisis y hablar del juicio y el veredicto de esta tarde. Y llegó el viernes y hoy traemos una adivinanza para que juegues desde tu casa. ¿Quién pasará hoy por los 15 mil dólares en la final del Sabelo Todo? 15 mil dólares en el Open Tare Show. Gran karaoke. ¿Quién dijo? Morovis y juego. Muchos premios. Juegos, diversión. Y mucho más. Esta noche a las seis por Telemundo. Todavía hay mucho encanto en la isla por descubrir. Sumérgete en el corazón de Puerto Rico. Donde generaciones destilan nuestra tradición en arte y cultura. Donde la naturaleza es el escenario de victorias y esperanzas. Descubre lo que somos. Somos Puerto Rico. Un documental del nuevo día y primera hora que destaca las raíces y la esencia de nuestra isla. Un tú, un yo, una oportunidad. Un deseo, un apoyo que sea de verdad. Un hijo, un hogar, un futuro mejor. Un negocio se puede, un logro, un amor. Un respaldo genuino, un consejo genial. Lo que importa en la vida es universa. Para proteger lo que importa, cuenta con la solidez y el servicio del Grupo Unido. Universal, Universal, comprometidos con Puerto Rico. Royal Chicken Sandwiches de Burger King. Con el Royal Deluxe, el Royal Honey Swiss y el Royal Barbecue Bacon and Cheese. Pídelos en Pechuga Royal o a la parrilla. Regresa el Puerto Rico Open, el único torneo del PGA Tour en la isla. Vive la emoción del 7 al 10 de marzo en el Grand Reserve Golf Club. 120 de los mejores jugadores del mundo en acción, incluyendo los nuestros. Cuatro días llenos de golf, beach tennis, música y entretenimiento para todos. Con el auspicio de, te invitan la compañía de turismo y Telemundo. Ante una cicatriz puedes sentir muchas cosas, pero no sientas resignación. Cicatricure Gel con Regenera de Complex. Mejora textura, tamaño y color de cicatrices, quemaduras y estrías. En ocho semanas, Cicatricure, soluciones más profundas. Ese jamón Trilili no va para ningún lado. Aquí tienes jamón Atalanta. No hay otro igual en calidad y sabor. Atalanta, porque lo bueno se comparte. Si te lo gozaste de verdad, lo viste en vivo. Disfruta de una gran cobertura en deportes, tus programas favoritos, más formas de ver tu programación y servicio al cliente en toda la isla. Suscríbete hoy a DirecTV. Yarki, tu serie de las diez y media por Telemundo. ¿Cuándo me llegas a decir? Su amor estará herido de muerte y a punto de recibir otro duro golpe. Yo te amo, Chico. Vuelve a mí este sábado a las ocho por Telemundo. Telemundo, tu canal siempre presenta a Rafael Lenín López en el programa. Primera pregunta, con el auspicio de Universal. En nuestro servicio está la diferencia. Ya lo vieron aquí en el segmento anterior. En primera pregunta, el secretario de Hacienda, Francisco Párez, hablando de por qué se va. Se va al sector privado como principal oficial financiero en un sector que, según esta información, es el sector de la salud. Y habla de muchas razones por las cuales irse. Interesante lo de los salarios. Tomás, Ríos, Alejandro García Padilla. Bueno, me parece que es una persona joven, 35 años. Le dedicó 7 años de su vida al servicio público. Se destacó muchísimo como secretario de Hacienda. Tuvo grandes logros. Tengo que decirte que en todos los eventos, por ejemplo, para la consideración del plan de ajuste de la deuda, se insertó en la discusión de ese tema. Y tan recientemente, cuando se inició la sesión, pues de igual manera participó junto al gobernador y demás miembros del gabinete para la discusión de asuntos pendientes. Y es una persona que tiene mucha afinidad con todos los compañeros y creo que es una pérdida importante en el gabinete del gobernador. Mira, en todos los jóvenes que entran al servicio público, ya sea como funcionarios en el gabinete o ya sea en la política de todos los partidos, siempre inicio por agradecerle su servicio, ¿verdad? A los jóvenes que han entrado a postularse como candidatos en todos los partidos, aquellos que se interesan por el servicio público, pues mi agradecimiento en este caso a Paquito Párez, pues mi agradecimiento por el servicio que brindó en el Departamento de Hacienda al país, a todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, ¿verdad? Independientemente del partido desde el cual lo haya hecho. Quiero contar una anécdota que nunca he contado públicamente. Cuando comenzó como Secretario de Hacienda, yo recibí una llamada del Secretario de Hacienda, quería verme, y dijo, ¿qué llamó al Secretario de Hacienda? Algo de vos. Uno dice, pues que deberé yo, ¿verdad? Voy allá y Paquito Párez simplemente quería mostrarme el funcionamiento de Suri, porque él decía que era el gran avance del Departamento de Hacienda, la creación de Suri, que había sido parte de mi gobierno, y que era justo que yo fuera allí y viera Suri operando, la gente trabajando en Suri. El desenlace. El desenlace de lo que habíamos iniciado. Y ese detalle me dejó saber a mí, este joven es distinto. Acabo de estar en una tienda antes de llegar aquí, y vi unas personas que quiero mucho y que saludo, y me dicen, son populares, pero populares, de la mata, y me dicen, sorprendidos de que había renunciado Paquito Párez porque entendían que era, como tú decías, una estrella del gabinete. Vamos a ver, y esperaremos ya ese anuncio. Nelson Pérez es el Secretario de Hacienda Interino por el momento, viene de AFAF, ya escucharemos más sobre él en los próximos días. Tenemos que hablar de Tata Charbonnier, y aquí está, conmigo un panel de abogados para hablar de este veredicto de esta tarde. Miguel Oppenheimer, María de Lourdes Guzmán, Frankie Acevedo, tres abogados criminalistas reconocidos en el país. Era de esperarse, ¿no?, un veredicto de culpabilidad. Aquí, pues, quizás podríamos hablar de que al esposo, pues, hubo un intento de separarlo, ¿no?, de ese caso, y quizás no hubiese sorpresa si eso hubiese ocurrido. Miguel, tu análisis. Bueno, yo creo que no sorprende a nadie el veredicto. La velocidad con la que llegó el veredicto tampoco. Fue bastante rápido que el jurado tomó la determinación. Yo, no hizo la... ¿Mello día? Vamos a considerar que el jurado se sienta a las nueve de la mañana, les entregan las instrucciones, que es un documento como de 70 páginas, en lo que lo leen, se organizan, almuerzo a las once y media, terminamos a las doce y media, y el veredicto a la una. O sea, fue bastante rápido el proceso. Para todos esos cargos, porque sobre cada uno tienen que decidir. Correcto. Estamos hablando de once cargos y diez cargos, cargos bastante complejos uno del otro y diferentes el uno del otro. Pero, como dije la última vez, yo creo que la presentación de evidencia, el macro, fue tan grande que simplemente absorbió todos los cargos y absorbió al esposo, por más que la licenciada Anita Hill trató de distanciarlo y decir posiblemente que él no sabía lo que estaba ocurriendo a la cuenta de banco, pues simplemente fueron once días demasiado fuertes para la fiscalía. María de Lunes, ¿cómo viste el desarrollo de las estrategias de defensa y fiscalía ante un caso bien pesado de la fiscalía? Sí, muy pesado. Yo creo que cada día que pasó, la fiscalía demostró la contundencia de su caso. Y yo no tengo la menor duda de que cuando el jurado se fue a deliberar, ya la suerte estaba echada. Porque, como dice el licenciado, hasta la una de la tarde, pues no hay duda de que ahí no hubo mucha deliberación. Ahí los jurados ya estaban totalmente convencidos. Yo escuché al licenciado Rebollo, que es un abogado muy respetado, decir que la defensa había sido muy contundente. Yo soy abogada de defensa y sé lo que es estar ahí con un caso, ¿verdad?, que no es bueno. Pero yo realmente nunca vi oportunidad para María Milano Charbonnier ni para su esposo siquiera, por más que se quiso tratar de separar la intervención de él en todo este fraude, ¿verdad?, en todos estos datos, en todos estos hechos, nunca había oportunidad para ninguno de los dos. Y si Frankie lo hubiese tenido, lo hubiese presentado. Frankie Acevedo, este planteamiento que hace Frankie Rebollo de que el jurado se equivocó y de que van a apelar porque tienen inquietudes en derecho sobre la administración del caso, ¿qué podría ser eso? Bueno, podría ser el trámite de los testigos, presentaron grabaciones sin testigos, puede ser cualquier cosa, pero la realidad es que ese veredicto para mí no fue rápido. Este jurado estuvo allí tres semanas, cogieron un receso y ellos están viendo la prueba todos los días y los fiscales lo llevaron muy ordenadamente. El primer día yo fui después del primer testigo, antes de que se hiciera el cross por Frankie Rebollo, yo vi cara de preocupación de los abogados y cara de preocupación de los fiscales. Cara de preocupación porque los abogados sabían que tenían un caso cuesta arriba y la cuesta era en Pina. Cara de preocupación por los fiscales porque tenían un caso tan y tan bueno que no quieren cometer error y que se los pueda dañar. Ahora, es importante que la gente sepa los acusados saben todo lo que va a pasar en el juicio porque tienen acceso a la prueba que se va a presentar. Obviamente, no conocen de antes. Detalles de cómo se le arrestó y detalles de los hechos donde ella incluso, pues, obviamente, acepta su culpabilidad. Yo creo que esos datos que fueron de conocimiento público le hicieron mucho daño y eran asuntos, a mi juicio, detalles que ella debió haber tomado en consideración antes de lanzarse al proceso, a lo que tenía perfecto derecho, como dijo el licenciado Rebollo, perfecto derecho a someterse a un juicio por jurado y bueno, el jurado decidirá. ¿Y es normal que los fiscales hagan algún acercamiento previo al juicio? Usualmente, o sea, claro, parte de nuestro sistema, o sea, a nivel federal, 99% de los casos se resuelven a través de un acuerdo. Es un por ciento solamente lo que se da a juicio, inclusive menos del 1%, porque los riesgos son demasiado grandes. muchas veces no solamente hay mínimos estatutarios que el juez tiene que sentenciar a una persona, póngale a 10 años y un acuerdo puede lograr un acuerdo de cuatro. Frankie, ¿tiene todavía un espacio María Milagro Charbonnier para mitigar esa sentencia con una cooperación? Con mucho respeto, ella está con Dios y Dios no la va a abandonar aunque esté presa. Yo no creo que quede mucha gente dentro de este caso, porque acuérdate que este caso fue el que dio inicio a todas las islas de arrestos de alcaldes y de empresarios. Este fue el caso que abrió esa puerta. Lo que pasa es que esta bola estaba corriendo hace tiempo. Ella tuvo señalamiento del Supremo con los inredes que le hicieron mucho daño también. Pero yo creo que hay gente por ahí, hay gente por ahí que queda todavía suelta. Y que deben estar nerviosas. Sí. Gracias a los tres. En breve regresamos. Esto es Primera Pregunta. Último viernes de Sentencia. Cuando solo quedan once. Sí, sí, tenemos que ganar. Y la que falle pone en riesgo su pase a las semifinales. Hexatlón, cuartos de final, esta noche a las ocho por Telemundo. Vamos a aplastar a la linda Chey. Pero que no cante victoria, porque una nueva información podría destruirlo. ¿Te imaginas lo que pasaría si esto sale a la luz? Yergi, esta noche a las diez y media por Telemundo. Las mejores ofertas para llevar a casa en Selectos. Chuleta de cerdos sin huesos y un loin frescas 1.57 libra. Papas para hornear de Canadá 77 centavos libra. Pepsi 7-Off regular botella de 1.25 litros 57 centavos cada uno. Detergentes Selectos Premium en base de 100 onzas 599. Ofertas increíbles. Selectos, tu mejor opción en compras para llevar a casa. Válidas del once el 17 de enero de 2024. Detalles en SelectosPR.com. Selectos es la misión porque salemos en corazón. Llévate el iPhone 15 por la casa con internet y textos ilimitados en más de 215 destinos. Wi-Fi incluido durante vuelos, hotspot y más. Todo esto en la red 5G más grande y rápido en Puerto Rico y Estados Unidos. T-Mobile. Marcos Brunet en Puerto Rico. Y cuanto más te conozco. Marcos Brunet en Maranatha Night. Marcos Brunet en Puerto Rico. Viernes 15 de marzo. Coca-Cola Music Home. boletosentiquetera.com Te invita. Cuando tienes tos tus pulmones están llenos de mucosidad adherida a ellos. Para expulsar estas flemas necesitas tu call Max Action. Su fórmula con tres acciones. Junta las flemas. La suaviza preparándolas para salir en una tos efectiva de alivio. Tu call el expulsador de flemas. Se acerca el día. La jefa abrirá las puertas de su casa y los nuevos habitantes la van a estallar. Maripili Rivera. Gregorio Pernilla. El titi. Lupillo Rivera. La Divaza. Ali García. Alana Literas. Ariadna Gutiérrez. La Bebeshita. Y Fernando Sadaen. La Casa de los Famosos. Ya en estreno martes 23 de enero por Telemundo. La Casa de los Realities. Esto es primera pregunta. ¿No sorprendió el veredicto? Para nada. Lo dijimos aquí reiteradamente que era lo que se esperaba. Algunos de los compañeros que participaron en el se decían que había días buenos. Yo nunca vi un día bueno para ellos. Y Lenín, Alejandro, brevemente. María Milagro Charolina, quien yo conozco me da en el plano personal muchísima pena con ella y con toda su familia. Es abogada y litigaba a criminal. Su esposo de igual manera. Como dijo alguien de los panelistas que estuvieron hoy, ellos tenían conocimiento de la prueba que iban a enfrentar. Así que, en esas circunstancias, lo razonable, lo sensato era buscar un acuerdo que la Fiscalía, entiendo, le hizo una oferta en varias ocasiones. Ahora se enfrentan a lo incierto, ¿verdad? Siempre va a haber la especulación de que hay más investigaciones y va a haber quien quiera politiquear con eso. Bueno, pero, de nuevo, este caso yo creo que concluyó y me parece que, por supuesto que el FBI tiene que seguir investigando, por supuesto que, si alguien conoce algún delito debe denunciarlo, pero este caso es una pena, ¿verdad? Y es increíble que dos personas que conocen de la práctica criminal, sabiendo la evidencia que iban a enfrentar, se arrojaran por ese precipicio. Personas que sabían que estaban cometiendo un delito cuando lo cometían. Lo hacían, lo sabían con puro conocimiento y no solamente eso, sino que al mismo tiempo, porque los ladrones vulgares se ocultan en la noche y rompen ventanas cuando no hay nadie en la casa. Esto, mientras robaban, acusaban de inmoralidad a otros. Me parece a mí que es la peor expresión de de la corrupción personal, de la corrupción íntima, porque los ladrones vulgares se ocultan en la oscuridad. Esto, mientras robaban, andaban por ahí señalando moralmente y, verdad, persignándose de moralidad y eso a mí me parece peor y además que una, la verdad, el mundo de la política electiva que ha sufrido tantas veces y que tiene tanta gente buena es juzgada por personas como esta. El 10 de abril es la sentencia, ellos quedan libres bajo fianza hasta ese momento y en ese momento se conocerá la sentencia que se le impondría. Me parece que el tribunal fue más que generoso. Sí, sí. Otros jueces, otros jueces lo hubiesen encarcelado y, sobre todo por el delito de obstrucción a la justicia, yo he visto muchos casos de corrupción y cuando está ese delito de obstrucción a la justicia a los federales les molesta muchísimo que haya intentado parar la investigación y yo he visto jueces que ese delito los mueve a encarcelarlos el mismo día del veredicto y tiene suerte de que va a estar hasta abril. Fue generoso el tribunal. El lunes regresamos, llega aquí Miguel Romero la semana que viene son las fiestas de la calle San Sebastián y Telemundo tiene toda la cobertura de las fiestas de la calle somos el canal oficial de los grandes eventos y llega aquí Miguel Romero y el jefe de la policía para decirnos todo lo que pasará en el casco histórico de la capital. Hasta el lunes.